Muy buenas noches, bienvenidos a este avance informativo. Les saluda Julio Riobó. De inmediato establecemos un contacto telefónico con el ministro para ecosocialismo y aguas, Ramón Velásquez Araguayán. Buenas noches, ministro. Lo escuchamos. Buenas noches, Julio. Buenas noches, pueblo de Venezuela. Sí, efectivamente, aquí estamos cumpliendo la hora de nuestro presidente Oro, Nicolás Maduro, quien siempre nos ha pedido que informemos al pueblo la verdad y los acontecimientos que están sucediendo que buscan afectar los servicios de la República. Hoy, en horas del mediodía, unas mentes malsanas produjeron un incendio provocado en la estación eléctrica Diego de Lozada. Esa estación eléctrica se encuentra ubicada en el sector El Parmar, Santa Teresa, en el estado Miranda. Esto, al mismo tiempo, generó una fluctuación eléctrica que afectó las subestaciones Okumares 2, Albarenga, Santa Lucía y Yare. Prácticamente todo el sistema eléctrico que surte a los sistemas de bombeo de Caracas, Miranda y Vargas, como lo es el sistema TUI 1, el sistema TUI 2, el sistema TUI 3, el sistema Guarenas-Guatire, el acueducto metropolitano, se vieron afectados por estas fluctuaciones eléctricas. Afortunadamente, Corpolet actuó de forma acelerada y empezó a brindar las cargas suficientes a todo el sistema de bombeo y a esta hora ya tenemos restablecido un 90% del servicio de agua, tanto en Vargas, en Caracas y en Miranda. Sin embargo, producto de esta interrupción abrupta del sistema de agua, se produjo en el sector La Guairita, en el Cafetal, en el municipio Baruta, un fenómeno que sucede en las tuberías de agua cuando hay una interrupción repentina de lo que se domina un golpe de ariete. El golpe de ariete produce que el agua cuando va en subida se regresa y genera ruptura de las tuberías. En este caso, una tubería de 30 pulgadas, el cual afectó a varias viviendas, generando una evacuación de 55 adultos y 11 menores de edad. Motivado también, que esto hay que observarlo, que es la Venezuela que hemos heredado, una ubicación de viviendas sobre la tubería matriz. Afortunadamente, no se reportan pérdidas humanas que lamentar. Sin embargo, hoy ya el personal de la escuadrilla de Hidrocapital se encuentra ubicado en el sitio, evaluando los daños e iniciaremos la reparación inmediatamente. Cabe destacar que por esta afectación eléctrica van a estar afectados los municipios Baruta, municipio Atillo y parte del municipio Sucre. Todavía los tiempos de ejecución de la maniobra de reparación, motivado que es una tubería de 30 pulgadas de gran tamaño, todavía no lo tenemos establecido. Sin embargo, como lo ha ordenado nuestro presidente Oro Nicolás Maduro, estamos conformando el equipo que va a trabajar sin descanso, porque estos saboteos que lamentablemente buscan quebrar la moral del pueblo venezolano, no lograrán su objetivo. Hoy la oposición venezolana llamaba a efectuar diversas protestas a nivel nacional, precisamente para quejarse de estos temas. Y allí está, la oposición manda a llamar para generar tranca, para generar guarimba, y al mediodía entonces se produce este saboteo al servicio eléctrico, que afecta directamente al servicio de agua de la Gran Caracas. De tal manera que estaremos aquí, en pie de lucha. Le pedimos al pueblo venezolano que no podemos rendir, que no podemos doblegar nuestra moral. Estamos siendo atacados con el objeto de afectar la tranquilidad del pueblo. Y nuestro presidente Oro Nicolás Maduro así nos lo ha pedido, que estemos en alerta. Ya estamos activando los equipos de trabajo para restablecer lo antes posible el servicio de agua a estos municipios que van a estar muy afectados por esta reparación, mientras se genere la reparación completa de la tubería. Bueno, agradecemos al ministro Ramón Velázquez Araguayán. Allí tenían la denuncia del sabotaje al sistema TUI 2 y TUI 3.